La ciudad de Monterrey se pone a la vanguardia en el proceso de generación de electricidad a partir de los desperdicios. Este proyecto puede servir de ejemplo para enseñarnos a cuidar el planeta. Desde México, Fabio Alejo nos cuenta de qué se trata. Todos los días, cientos de camiones cargados de los desechos que produce la ciudad de Monterrey llegan a esta planta de procesamiento de basura. Aunque estas montañas de basura aparentemente son desperdicios sin valor, en este lugar comienza un invaluable proceso que convertirá todo el desperdicio en energía. Aquí llegan diariamente 5 mil toneladas de basura. Se calcula que en toda la planta pueden existir cerca de 30 millones de toneladas. La basura es recolectada en estas bandas y durante su recorrido será separada en diferentes tipos para su reciclado como vidrio, plástico, acero y papel. El resto, en su mayoría orgánico, servirá para rellenar estas enormes fosas llamadas rellenos sanitarios, donde permanecerá por siglos. En celdas de confinamiento. ¿Qué quiere decir? Que la basura no contamina el medio ambiente. Está impermeabilizada abajo para que el agua no pase de los mantos acuíferos y está cubierta arriba para que no se propague la fauna nociva. Toda la basura es sepultada con arcilla y a partir de este momento comenzará a generar un gas nocivo a la atmósfera llamado metano. Lo que aquí hacemos es entubarlo, captarlo, lo captamos con la tubería y lo traemos, lo dirigimos todo a esta planta que está acá. Ese gas metano se inyecta a 12 motores que tenemos actualmente, motogeneradores. 12 enormes motogeneradores que se encargan de convertir el gas metano en energía a razón de 12.7 megawatts por hora, lo suficiente para abastecer de luz a 25.000 hogares. Esto, por ejemplo, ahorita está haciendo que funcionen 33 kilómetros de metro. O sea, son las líneas 1 y la día 2 completas todo el tiempo. También lo que quiere decir es que estamos abasteciendo energía eléctrica a siete municipios del área metropolitana. Son más de cuatro millones de habitantes. Esta planta de procesamiento comenzó a operar hace seis años. Desde entonces han destruido 73.618 toneladas de metano, evitando la contaminación al medio ambiente. Hemos reducido 1.546.714 toneladas métricas de CO2. Los costos operativos son elevados, pero los beneficios para el planeta son invaluables y el proceso sería mucho más sencillo y barato si la gente pusiera su granito de arena separando la basura en casa. Bueno, una vez extraído todo el metano de la basura enterrada, los rellenos sanitarios serán cubiertos con vegetación y de este modo transforman lo que alguna vez fue un basurero en áreas verdes para la recreación. ¡Gracias! ¡Gracias!